Con la reciente salida del último capítulo de Kano-Yo Karishimasu, quise hacer un análisis sobre algo de lo que me di cuenta antes de que este arco terminara y que ya me rondaba por la cabeza desde hace algún tiempo y quería compartirlo con ustedes. Llegué a la conclusión de que Kano-Yo será lento o no dependiendo de cómo y cuándo lo leas. Me explico mejor. Si tú leíste Kano-Yo desde que salió, probablemente lo hayas dejado a la mitad o hayas esperado un tiempo para retomarlo. En cambio, si lo leíste cuando ya estaba bastante avanzado, sobre todo si lo leíste después de la muerte de la abuela de Chizuru, probablemente lo hayas disfrutado un poco más que el resto de la gente. ¿Cómo es esto? El autor suele darle bastante espacio a los eventos y este tiempo que lo utiliza en construir su universo. Normalmente cuando son mangas de más de 200 capítulos como lo es Kano-Yo, suele verse como algo lento si no hay un avance concreto entre la pareja principal. Y es que aunque sí es cierto que han avanzado mucho todos los personajes, excepto Zumi, sí es cierto que no concretaron nada y cada vez que están a punto de hacerlo hay algo que interrumpe el avance entre Kazuya y Mizuhara. Y a pesar de que admito que le dieron bastantes vueltas en muchos capítulos anteriores, pienso que no es tan lento ni tan aburrido como la gente piensa. Desde mi perspectiva que lo leí cuando llegaban recién al hotel donde empezó este último arco y me atrapó muchísimo la historia post-ánime. El personaje nuevo de Mini, también la idea de hacer una película para darle más profundidad a la relación entre la abuela de Chizuru y Chizuru. A pesar de que entiendo que, por ejemplo, las personas que lo leyeron en su momento cuando estaba en emisión, tal vez les pudo haber parecido algo pesado la introducción de Mini, porque no influyó directamente hasta que hizo de mensajera muchos capítulos después. O también, todos los detalles de la grabación de las películas, que solo daban granitos de arena a que Chizuru se vaya enamorando un poco más de Kazuya, pero que no eran algo directo. Yo pienso que algo es lento cuando me es tedioso leerlo. Y sobre eso, yo creo que hay un solo momento de todo el manga hasta este último arco que yo lo calificaría de esa forma, que es la cita de Zumi en la playa. Más allá de que es muy pesado que ella no hable prácticamente nada, y no tiene el encanto de cómic que por lo menos es más expresiva y es más divertida. También me parece que tardaron como 3 o 4 capítulos en que Zumi le hiciese saber acaso ya lo que ella quería decirle. Y tampoco fortaleció demasiado su relación con Zumi, además de que fue la última vez que apareció. Pienso que esto lo pudieron haber hecho en un capítulo, máximo capítulo y medio. Y dependiendo si hubo algún hiatus de por medio, quizás sí sería el único momento en donde yo entiendo que la gente se quejara. Voy a poner el ejemplo de uno de mis mangas favoritos, como ya lo saben, Kaguya-sama. Hubo un momento donde Tsubame, si están al día saben quién es, quiso hacer un plan para ayudar a Ishigami y lo comunicó en cierto punto del manga en un capítulo. Y algo así de 10 capítulos después lo ejecutó. Pero el problema fue que la expectativa que se creó por dicho plan fue tan enorme que pasase lo que pasase no iba a ser suficiente para el fandom. Lo cual se hizo peor porque entre esos capítulos hubo varios hiatus de hasta dos meses, creo recordar, que solo hicieron peor la espera. Además de que esos 10 capítulos de entremedio no se centraron en dar pistas del plan o de ver las relaciones de Ishigami, salvo uno o dos paneles. Sino más bien episodios de relleno con otros personajes como Fujiwara o como Kaguya. Este es un problema que depende de la forma en cómo sale el manga y no de cómo el autor piensa escribir su historia. Porque no es lo mismo esperar dos semanas o un mes para ver una sola escena dividida en dos capítulos que verla de golpe y que tengas fresco en la memoria cuáles son los eventos que llevaron a que esa escena suceda. Otra cosa que no ayuda a que el manga sea más dinámico, incluso bajo el formato de leerlo semana a semana, es algo que me duele admitir pero que sí siento que es real, la involución de Kaguya. Yo veo esto de dos formas, primero la forma de escritura del autor sobre su personaje es muy redundante en un punto. Cada vez que está a punto de ser descubierto piensa las mismas cosas desde el principio del manga hasta la actualidad. En plan, soy una basura, insultenme todo lo que quieran pero a Chizuru no le hagan nada, yo soy el único responsable de todo lo que ha pasado, lamento ser tan malo. Como que no ha aprendido dos cosas, a quererse un poco más luego de lo que vivió con Ruka y con Sumi, ni tampoco a querer admitir que la culpa es compartida entre él por haber propuesto la idea, pero también entre Chizuru por haber querido alargarla hasta más de lo que ambos querían. Y en la segunda forma en la que veo que el personaje ha involucionado es en lo que ya saben, el capítulo donde se imagina que está teniendo algo con Umi y hace lo que ya todos saben y nadie quiere mencionar. Esto sobre todo es un retroceso porque había dejado ese comportamiento de apegarse tóxicamente a una chica que no creía que pudiese alcanzar haciendo eso. Y me parece que es ser demasiado pesimista también sobre la situación o la relación que tiene con Chizuru. Un punto que me gustaría tratar también para justificar la lentitud que perciben algunas personas, es que en el arco actual hay muchísimos cambios de perspectiva que sí cortan el hilo de ciertas situaciones. Por ejemplo, en un principio nos habían dicho, el autor nos dijo por medio de globos de pensamiento de Kazuya, que al final de este arco íbamos a tener sí o sí la declaración de él a Chizuru. Y la primera mitad de este arco, de hecho sí trata de eso, estuvo a punto de hacerlo dos veces, la primera fue en su habitación y la segunda fue cuando lo citó después de ir a la piscina con Ruka, creo recordar. Pero entre una y otra hay varias cosas de por medio, por ejemplo está cuando Mami le amenaza a Chizuru con decirle toda la verdad a Nagomi si no lo hace ella. También está el momento donde Kuri y Ruka vuelven a reencontrarse y hablan juntos, están en la piscina y eso demora me parece dos capítulos, pero no completamente, porque de todas formas se seguía regresando a la escena de Chizuru y Kazuya, aunque claro era un intento para ralentizar la conversación. Además después de esto se va centrando el arco de estas vacaciones más al tema de Mami y su pasado, recordemos que por dos capítulos se nos contó las razones por las cuales no le gusta que Katsuya y Chizuru se enamoren de verdad y que está consciente de que Chizuru ya está empezando a sentir algo por Katsuya, si no es que ya lo siente. Y por eso trató de detenerlos, nos contaron la historia de su embarazo y de su familia. Un poco también fuera de lugar porque no nos habían preparado para eso, pero digamos que es aceptable. Luego también está lo de revelar la relación de novia de renta que tenían, lo cual está bien, pero creo que el impacto que tiene sobre la mayoría es menor del que hubiese tenido una declaración de Katsuya. Y puede que al final ni siquiera tengamos eso, porque como recuerdan parece después del beso de Katsuya y Chizuru, que por lo menos una parte importante de la familia y de los amigos de Katsuya van a creerle la relación que tienen, porque no llegaría tan lejos Chizuru como para mantener una mentira que al final no le beneficia en nada. Aunque aún así creo o espero que por lo menos Nagomi y Kibe no le crean, más que nada porque son los dos cuyas interacciones van a ser más interesantes de ver una vez que sepan la verdad. Y también se vería muy poco lógico que se traguen la mentira cuando son los que más se ha visto que saben desmentir a Katsuya o enfrentarlo. Y bueno, por estas razones es que el autor en muchas ocasiones alarga su obra con escenas cortadas o con una perspectiva un poco a largo plazo o destinada para leerse de forma continua y no en formato de manga semanal que es un poco más pesado, quizá el formato anime sí sea mejor que el del manga en este sentido, porque me parece que de la primera temporada cortaron algunas cosas irrelevantes y salvo un capítulo de la primera que no fue muy importante, todos los demás siempre tenían algo de drama o algo de interesante. Pienso que el manga en este caso si alguien quisiera meterse a leer por primera vez esta obra sí ver primero el anime y saltarse hasta donde terminó en el manga y leerlo de forma seguida, por lo menos hasta que termine este arco y recién ahí leerlo de golpe. A mí me tomó aproximadamente 4 días leerlo y eso que es porque estaba algo ocupado, no es tan pesado, sobre todo no lo es a partir de la enfermedad de Sayuri y por eso es mi recomendación para todos los que quieran empezar a leerlo. Muchísimas gracias por haber visto este video y si quieren algún tema que conversemos lo ponen en los comentarios que yo estaré encantado de leerlo. No se olviden visitar mi Instagram si quieren, ahí estaré colocando mis primeras impresiones sobre la película de Sao que se estrenó hoy. Sin más que decir, será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.